La 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 la, la 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 la, joven es me, yeah, yeah, yeah Sé que por la noche tú me buscas y con ese bobo baby estás sufriendo Dale mami no perdamos el tiempo y prendamos la cama aquí en fuego Mandar la uva y le llego de una, no soporto estar sin ti mami lo siento Me quiero comer tu cuerpo entero, pégame un gol para verte luego Por la noche baby quiero darte, yo quiero sentir tu movimiento Que nadie se entere de lo nuestro, partamos el piso que yo estoy a fuego Susúrame al oído lo que sabes, mandémonos en la cama vente luego Me quiero comer tu cuerpo entero y tu cora como un tímpano de hielo La baby está dura, nadie llega a su nivel, cuando ella escucha mis temas su cuerpo empieza a mover Ella se muerde los labios cuando de frente me ve, porque sabe que nos comimos aquí más de una vez Dice mami ponte ready que ya te llevo a París, baby Me dice al oído que la lleva a la extasi, ella se pone bella, casi se trepa encima de mí Lo que más me gusta es como tú te pones a gemir, baby Mira baby ya no disimulemos estas ganas que tenemos, que tan solo con verte a mí ya se me cortan los frenos Yo siempre caigo en tu juego y eso es lo que a ti te gusta, porque sabes que me llamas y yo le llego de una Por la noche baby quiero darte, yo quiero sentir tu movimiento Que nadie se entere de lo nuestro, partamos el piso que yo estoy a fuego Susurra en mi al oído lo que sabes, matémonos en la cama, vente luego Me quiero comer tu cuerpo entero, y tu cora como un tímpano de hielo Bebé